Hay mucho asalto hacia nosotros el transporte, pero el mayor riesgo ahorita son los accidentes, son muy frecuentes. En todos lados hay peligros, en todos los trabajos, pero pues aquí el peligro es latente. Porque muchas veces nos confiamos cuando llueve o el tráfico, suceden las cosas rápido. En el día de hoy venimos a conocer las anécdotas de los traileros sobre lo que pasa en las carreteras y ahí adentro. Muchos decimos que en nuestras venas corre diesel. Tienes que tener nalgas de acero para no bajarte del camión. 10 horas, 11 horas. Más que un medio de transporte para los operadores, esta es su oficina. O más bien su casa, porque pasan gran parte del día entre el volante y su cama. Es como una casa de nosotros. Es que no nos bajamos de él, aquí dormimos, trabajamos. En la carretera, te paras al baño y ya te saltaron. Te quitan mi camión y se acabó. Son hombres que desde muy pequeños sabían que querían estar frente a un volante. Ya sea por influencia familiar, necesidad o simplemente por el gusto de manejar. Como que lo trae uno en la sangre. Muchos decimos que en nuestras venas corre diesel. Llego a una edad muy corta, prácticamente adolescente. El ver a mi tío siempre fue el que llevaba el camión, el que me dio la idea, el gusto. Me empezó a entrar el gusto. Entonces a esa edad de corta edad empiezo a trabajarlo. Empiezo a acudir con él, a enseñarme. Tienes que tener nalgas de acero pues para no bajarte del camión. Diez horas, once horas. Haz de cuenta, te bajas a comer, a cenar. Una hora o media hora y otra vez. Otras diez, once horas. Para llegar a tu destino. Los sacrificios son grandes y quienes pagan las consecuencias son las personas a las que más se ama. Anteriormente tenía mucho sentimiento de culpa. Porque por mi trabajo, yo dije, descuidé a mis hijos. No los... Poco recuerdo que tengo de ellos en mi fondo de las manos. Es muy triste eso. Y la mayoría de nosotros como camioneros creo que tenemos también eso. Ese aislamiento de nuestra familia. Mi matrimonio, el no ver a mis hijos crecer, no estar en la casa. Todas las privaciones que tienes por andar en la carretera. Pero pues me conformo con que mis hijos son dos, son profesionistas y mis hijos más pequeños están en la preparatoria ya. Seguimos echándole ganas para sacarlos adelante. Hubo un lapso de mi vida que mi esposa me estuvo hasta aquí. Te comportas o divorcio, ¿no? Y pues me dolió mucho. Y empecé a agarrar y empezar un poquito a la familia. Yo me descuido mucho de mi familia. Las largas jornadas de trabajo han llevado a adoptar rutinas poco saludables y vicios que son difíciles de dejar. Sobre lo que sabemos en cuanto a la vida, ¿existe? ¿Habrá quienes sí lo hacen? Sí, sí, honestamente el trabajo, las largas jornadas hay quienes sí se ven obligados prácticamente para cumplir. Eso es lo que la mayoría de compañeros es lo que consume para aguantar. Fumé el gran trayecto de mi vida y pues también lo dejé. Hubo un tiempo que dije ya me cansé de estar quemando mi dinero. Y lo tiré y dije, de Dios no voy a fumar. La Coca-Cola, por eso soy diabético, porque, uy, no tomaba agua. Pura Coca-Cola, café. Pero pues esas son las consecuencias, la factura de algo que estás consumiendo. El sobrepeso, porque comes y te subes al camión y no te paras 7, 8 horas para tomar tus alimentos. Vuelves a comer y te vuelves a subir al camión. Es un círculo vicioso, ¿no? Siempre estás arriba del camión y en el volante manejando. Los peligros a los que se exponen son constantes. El clima, las condiciones de los caminos, los automovilistas y en México la inseguridad. Además de que los salarios cada día son peores. En tiempos pasados nos iba mucho mejor que ahora. Pero pues ahora, pues nada más por el sueldo, es por lo que te buscas una empresa donde te paguen mejor. Nada más. Y antes había, vaya, varias cosas que... Incentivos. Incentivos, exactamente. Y ahora no, ahora todo es a pulmón. ¿Quieres ganar bien? Pues otro viaje más, otros dos viajes más. Si no, es mal pagado el sueldo del operador. El jinete de la muerte, el gordo moncada, el casi casi, el quesos y el correcaminos. Así es como se bautizaron entre ellos y representan la vida de los traileros. Los choferes de transportes de grandes dimensiones que diariamente recorren las carreteras de México. Sus anécdotas, sus confesiones, sus preocupaciones. Me gustaría que las personas valoraran un poquito el trabajo de nosotros. Hay muchas bonitas cosas de nosotros los traileros que hacemos ciertos esfuerzos y es una bonita profesión. ¿Y si volvieras a nacer, serías trailer otra vez? Sin pensarlo. ¿Por qué? Porque es mi vida y es mi pasión. Es lo que más me gusta en la vida, manejar. Y un trailer más. Es mi vida. Esas amante de la carretera, del camino. Porque si no, no servirías como operador. Con la producción de Alejandro Guerra, imágenes de Alex Aguilar, edición de Roberto Razo, informó... Ingrid Montejano.